¡Suscríbete al canal! Bueno, buenas noches para todos, para Marcela, para William, para todo el equipo de trabajo, las personas que están aquí, sobre todo los que nos ven, los que nos leen, los que nos escuchan. William, pues nosotros estamos todos los días más contentos y más motivados con esta campaña política, ¿verdad? Porque hemos hecho un trabajo muy juicioso, responsable, sobre todo lo hemos hecho con el corazón. Hemos visitado, como ustedes lo han visto, las comunidades, el sector, la zona rural, la zona urbana. Hemos escuchado a las personas, a nuestro pueblo tulueño, a las personas del día a día. También hemos estado con los comerciantes, con los empresarios. Y en realidad eso es lo que nos motiva, William. Por supuesto, ustedes saben que hay gente, digamos, que va en contra de la democracia. Hemos puesto, como ustedes saben, en conocimiento de las autoridades competentes, las amenazas de las cuales hemos sido objeto. Y hace algunas horas, pues ya es público, que mi papá recibió una amenaza, ¿verdad? Y pues es un llamado a la tolerancia. William, Marcela, la familia Coronel David, mi familia, nosotros somos una familia común y corriente. Papá, mamá, sus seis hijos, sobrinos, etcétera. Somos una familia trabajadora, decente. Y pues no está bien que el tema político, el cual debe ser debate, confrontación de ideas, propuestas, trabajo, se lleve a unos extremos negativos por personas, digamos, negativas. En uno de mis pilares, inclusive, yo contaba que tenemos que meterle durísimo, tenemos que trabajar durísimo en el tema de cultura ciudadana. Nosotros tenemos que ser una ciudad más tolerante, más amable. ¿Nosotros de qué nos sirve seguir con un desarrollo, mejorar la infraestructura, cuando somos violentos? No sirve absolutamente de nada. Nosotros sí o sí tenemos que ser más tolerantes. También William, la familia Coronel David, jamás, nunca ha sido partidario de los perfiles falsos. También hago un llamado como miembro de mi familia, porque digamos que la amenaza que el día de ayer, que es pública, le han hecho a mi papá y obviamente a los miembros de mi familia. Como miembro de la familia Coronel David, yo le pido a la comunidad que nosotros no sigamos el juego de los perfiles falsos y de las noticias falsas. Ustedes han visto lo que pasó, lo que ha pasado recientemente con algunos candidatos. Nosotros no podemos permitir que esas noticias falsas nosotros las asumamos como reales, porque así le hacemos un daño a los candidatos. Y por Dios lo que acaba de pasar en el departamento de Estauca. Acaban de matar a una candidata a la alcaldía precisamente por esas noticias falsas. Y no queremos que aquí, como usted lo plantea, candidata Pilar, no queremos que aquí van a llegar a suceder cosas similares, por Dios. Sí, exactamente. Mira, William, aparte de hacer un llamado a la tolerancia, yo digo, nosotros no podemos descuidar ningún tipo de amenazas o de confrontaciones negativas. Nosotros tenemos siempre que acudir a las autoridades competentes, pequeñas, grandes. Siempre tenemos que acudir a nuestras autoridades y así lo ha hecho también mi familia. Y también hay gente buena, así sean de campañas opuestas, también hay gente buena. Mi papá es muy amigo de los concejales Jenner Borja, de Deni, de Horacio Londoño, que están en otro lado en este momento político, pero que se han solidarizado. Se han solidarizado. Yo igual les agradezco también como miembro de la familia, porque a pesar de que están al otro lado, por el lado, las amenazas son de una persona real, con nombre y apellido, de carne y hueso. Pero estas tres personas y muchas más se han solidarizado y eso así debe ser la política, confrontación de ideas, debate, respetuoso. Pero alejémonos ya de las noticias falsas, de los perfiles falsos, de las amenazas. No dejemos más que atenten contra nuestra dignidad, contra nuestra vida. Eso no es la política. Es primera vez que yo estoy en este campo político y es que nosotros tenemos que cambiar eso, William. Tenemos derecho a ejercer la política, pero también llamamos a la tolerancia y ya más respeto y avancemos. Y se da básicamente porque a diario se convierte en una guerra. Yo posteo algo y de inmediato lo contestan y así es como se va replicando esta información. Pero bueno, pasemos a temas mucho más amables. ¿Cómo va la campaña de Pilar Coronel Darro? Marcela, muy feliz porque hemos recibido apoyos, hemos recibido personas de nuestro pueblo tulueño, también espontáneas, que llegan a la sede, que nos llaman, que nos visitan, que nos invitan a su casa. Y eso es lo que a uno lo motiva cada día porque todas las personas, comerciantes, empresarios, personas de a pie, deportistas, emprendedores, todos, 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 quieren en realidad también una renovación en el Consejo Municipal. Están motivados con lo que hemos vivido los últimos tres años y medio, pero también han visto que las cosas se pueden hacer y también se tienen que hacer desde el Consejo Municipal de Tuluá. ¿Es decir, esas son adhesiones? Sí, sí. Hemos recibido también adhesiones de empresarios, también honestos, que generan empleo en el municipio de Tuluá. Y eso nos gusta. ¿Por qué? Porque ponen su confianza en estas candidaturas. Y yo te digo, mira, todos nosotros, todos, todos tenemos derecho a hacer nuestro ejercicio político. Todos. Pero yo pienso que más allá de decir, quiero ser concejal porque soy joven, porque, miren, no. Nosotros tenemos que ser conscientes que tenemos una oportunidad gigante en el municipio de Tuluá de renovar el Consejo Municipal. Primero, un candidato que tenga una hoja de vida impecable, impoluta, que tenga cero manchas, porque esa es la única garantía, que uno no tiene rado de paja para irse de frente, contra los bandidos, contra los mediocres, con lo que le hace daño a Tuluá finalmente. Y también digo, bueno, pensemos también en personas que tengan una trayectoria profesional o laboral que le pueda aportar al municipio. No es simplemente el hecho de decir, yo quiero porque sí, no. Uno tiene que tener una conciencia de lo que viene el Consejo Municipal. Por supuesto, formación como la tienen ustedes. No, y algo, mire, hay algo que yo escucho y es muy válido y lo aprecio mucho, que yo he hecho un trabajo social, todos hacemos un trabajo social, cuando uno le paga es un trabajo social pago, pero cuando uno hace un trabajo social, digamos, voluntario, también es valioso, pero esto va más allá. O sea, tenemos que tener concejales que tengan capacidad de gestión, que nosotros no nos limitemos solamente a la administración local, que tengamos la capacidad de gestionar proyectos, recursos, desde el gobierno nacional, que nos escuchen, así que sepamos cómo gestionar esos recursos, que pensemos más allá en inversión, no solamente nacional, internacional, capacitación, que tengamos sobre todo capacidad de gestión. Eso es lo más importante también de las cosas, de las características que debe tener un concejal. Y que tenga capacidad intelectual para que no le vayan a meter el dedo a la boca, para que no lo vayan a comprar con cualquier centavo, porque eso es lo que a diario se ve lasimosamente en la política. Vamos a una pausa para comerciales y regresamos, porque 34 días de lo que será ese proceso electoral, es importante que ustedes conozcan los pilares de cada campaña y se vayan identificando con cada uno de ellos. Acuavalle es una empresa pública orgullo de los Vallecaucanos. Garantía agua pura en 33 municipios con un recurso humano experimentado, comprometido día a día en garantizar su bienestar y el desarrollo de los municipios Vallecaucanos. Contamos con los mejores precios en materia de servicios públicos del país y las tarifas más asequibles del departamento. Acuavalle, 60 años. Todo en historia de servicio al Valle del Cauca. Moisés Agudelo Ayala, abogado y especialista en Derecho Administrativo, Laboral y Civil, Notarial y Registral. Contactos a través de la línea celular 310-505-1279. Continuamos en la campana. Recuerden que nos está acompañando hasta ahora la candidata por el Centro Democrático al Consejo del Municipio de Tula, Pilar Coronel David. Sus pilares, esos ejes de la campaña de Pilar, ¿cuáles son? Bueno, yo les he contado en mis redes sociales, en las reuniones, en las entrevistas, que nosotros hemos recogido todas las necesidades, los que nos han comentado, sus inquietudes, sus anhelos, sus expectativas, en lo que yo lo he llamado los cinco pilares, que ya es de conocimiento público, el pilar de la seguridad, el pilar del empleo, el pilar de la salud, de la educación y de la cultura ciudadana. Y más allá de eso también, también he publicado y soy una banderada, que nosotros si queremos también mejorar en el tema de control político, y yo he hecho un llamado para que los concejales, con la ayuda de Dios como siempre, pues voy a estar allí y con la ayuda de todos ustedes, nosotros tenemos, como nosotros escogemos al contralor y al personero, nosotros o yo voy a votar para que sea por alguien o que sean personas diferentes a los del partido de gobierno, ¿no? Ya sea, digamos, ellos lo han hecho bien, pero podemos ir de lo bueno a lo excelente. También es una manera de garantizar mayor transparencia, pues que seamos de, que no sea el mismo partido de gobierno, ni el contralor, ni el personero, y yo voy a ser la primera en promocionarlo y en votar para que así sea. Como te digo, lo hemos hecho bien, pero podemos mejorar de lo bueno a lo excelente. Bueno, nos encanta esa frase. Hablemos sobre las piezas publicitarias porque se convierten, sin duda alguna, en una herramienta fundamental para cada campaña. Y es que quien no suene y es que quien no se mueva a través de las redes sociales, a través de los medios alternativos, pues literalmente está muerto, porque tiene obligatoriamente que promocionarse ante la misma ciudadanía. Vamos a ver algunas piezas publicitarias que tiene hoy Pilar Coronel David, en donde ustedes pueden tener mayor, digamos, sintonía y recordación frente al número por el cual ella los está invitando a votar. Bueno, a modo de salsa choque en voz de los traviesos, ¿no? Invita a todo el mundo a votar por el C16. ¡Qué buena estrategia, Pilar! ¡Felicitaciones! Sí, muchísimas gracias. Pues como siempre nosotros hacemos un trabajo muy, muy dedicado en absolutamente todo lo que hacemos. Y me encanta, Marcela, porque nosotros hemos tenido pues un trabajo excelente pues con el equipo de trabajo de esta campaña. Y hemos visto que otras personas se han inspirado a hacer cosas parecidas a las de nosotros y a mí eso me encanta, porque significa que también hay un liderazgo allí que a la gente le gusta, como que cambia el chip y entonces también es positivo. Y además cambia la dinámica de esa política tradicional, canzona, que a veces aburre y transforma a todos este movimiento de la política, que es lo que se busca también. Pero, Pilar, recordemos que está con el Partido Centro Democrático. Sí, estoy con el Partido Centro Democrático, número 16. Como vieron, es muy fácil de votar. El Centro Democrático está en el tarjetón del Consejo de primero y el número 16 de último. O sea que está perfecto, William. También quería contarles que dentro de los pilares, también quiero ser una banderada para que los carretilleros sean microempresarios del transporte. Creo que a veces la gente no le gusta tocarlo mucho, pero creo que si nosotros hablamos de desarrollo, de una ciudad que va para adelante, también tenemos que brindar alternativas para los carretilleros. ¿Cómo no va a ser mejor uno pasar de un motocarro a estar al sol y al agua todo el día? ¿Cómo no va a ser mejor pasar de un caballito escuálido, qué pecado, a siete caballos de fuerza que tiene un motocarro? Se puede hacer. Ya ha sido un modelo exitoso en otras ciudades como Medellín, Bogotá, Pasto. Se puede hacer y yo creo que ahí hay mucha gestión por hacer y pues me parece que debemos sacarlo en esta administración y en este Consejo Municipal. Y ojalá fuera con vehículos de energía limpia. También, también. Hay muchas alternativas, William, y también tenemos que tener una política integral. Es decir, no solamente pasar a, bueno, nosotros desde el Consejo Municipal podemos precisamente impulsarlos generando, creando un proyecto de acuerdo que no le pega al presupuesto. Acuérdate que nosotros podemos presentar proyectos de acuerdo siempre y cuando no afecten el presupuesto, porque eso ya le corresponde al alcalde, donde nosotros, digamos, miren, podemos transportar todos los materiales de obra a través de los motocarros. Eso me parece que es una opción muy viable, obviamente con los estudios adecuados y también una política integral para estos caballitos. Ellos pueden precisamente pasar a ser parte de las terapias de los niños con capacidades especiales. Entonces hay mucho por hacer, hay mucho por hacer, muchas ganas y sobre todo mucha realidad. Muy bien. ¿En qué parte de eso sucede? Mi sede está en El Príncipe, en el barrio El Príncipe, en la carrera 26, número 40B29, al lado de Jalapeños. Ahí está, digamos, la publicidad muy grande que nos identifica fácilmente. Está todos los días abiertos, de puertas abiertas, lo que nos quieran contar, decir, aportar. Bienvenidos. Bueno, Pilar, estamos, ya para finalizar, estamos en la era del medio ambiente, obligatoriamente todos los candidatos, los políticos deben ponerse a tono con este tema. Una recomendación que hoy usted le haga a los televidentes de La Campana, que los invite a contribuir con el medio ambiente. ¿Cuál sería? Mire, nosotros, como siempre lo digo en uno de mis pilares, que es el de la cultura ciudadana, nosotros tenemos que ser amigables con el medio ambiente. Cosas básicas, como que podemos hacerlo desde casa, como no desperdiciar el agua, no botar la basura a la calle, también tenemos que arbolizar, ¿verdad? Esas zonas que están como tan despejadas, nosotros podemos hacerlo. Y de hecho, yo no he llegado al consejo y desde ya, con uno de los comités míos, que es el de medio ambiente, nosotros estamos consiguiendo los arbolitos, estamos buscando una zona para reforestar. Pues tenemos también que dentro de, como ciudadanos, dar ejemplo. Dar ejemplo y bueno, y aquí estamos, adelante. También quería contarte que dentro de los comités también tengo adicciones muy importantes, como los jóvenes del Centro Democrático, están con nosotros, están también los veteranos, como Dario San Clemente, que ya les he contado, como el doctor que hoy lo puse en conocimiento, el doctor Miguel Ángel Gómez, que fue exconcejal, que es fundador del Partido Centro Democrático. Sí, por supuesto, la juventud es del partido y también movimientos como Generación Democrática, estamos muy contentos, muy motivados. Bueno, le han escrito muchos saludos por todos lados, María Eugenia Rivas Fuentes, Karen Alzate, Jenny Lorena Morales, María Alejandra Coronel David, su hermana, Ángela Alvis Herrera, todos dicen que la apoyan, que le pareció una mujer muy, pero muy empoderada y que siga adelante. Muchísimas gracias por todos los mensajes. En realidad es más flores, más amor, más buena energía, buena actitud lo que recibimos y esto es lo que nos motiva todos los días a trabajar durísimo, como ustedes lo han visto, levantándonos muy temprano, acostándonos muy tarde y uno dice, todos los días uno tiene más energía, es increíble. No, y realmente vale la pena. Personas que se visibilizan, que se muestran, que trabajan día a día, merece la pena que estén allí o formando la curula en el incómodo. Y además son trabajos de hace mucho tiempo. Yo quiero, antes de despedirla, expresarle mi solidaridad a usted y al ingeniero Carlos Alberto Correr, fue jefe del Distrito de Obras Públicas número 5 y pudo haber sido alcalde del municipio de Tulao. Una persona que ha trabajado de manera limpia en la política, no puede ser objeto de amenazas como las que se han presentado. Por eso hoy usted va a tocar también la campana. Me imagino que será en contra de esos sinvergüenzas, de esos bellacos que están utilizando las redes sociales para hacer una propaganda sucia, la guerra sucia, la política sucia. Sí, un campanazo a las noticias falsas, a los perfiles falsos, a los violentos. Es un campanazo para ellos porque hagamos debate, sigamos en esta democracia que nos permite tener este país tan bonito. Oiga, y propongan cosas buenas porque es que hay algunos candidatos que definitivamente están de solo relleno, dan vergüenza. Así es. Bueno, feliz noche y de nuevo nuestras expresiones de solidaridad a usted frente a lo que está ocurriendo y por supuesto a la sociedad del padre, a quien conocemos desde hace mucho tiempo. Bueno, muchísimas gracias. Yo le digo a todos que estamos muy motivados, vamos para adelante. Sí se puede renovar el consejo, sí se puede hacer mucho más por Tuluá. Y bueno, acompáñenme por favor, este 27 de octubre derrotemos a los bandidos, a los mediocres en las urnas, votando Centro Democrático número 16. Bueno. Nos vamos amigos televidentes, gracias por acompañarnos, por estar en sintonía como siempre de la campana. Pues muchísimas gracias. Y recordemos, bueno, ¿sabe una cosa? Antes de irnos, mañana es día de radio. De la radio. 90 años de historia de la radio en nuestro país. Es un maravilloso que nos envuelve a todos un mágico. Si la gente supiera cómo se hace la radio. Ah, extraordinario. Dejamos llegar a uno. Yo les iba a regalar las manillas de Pilar Coronel, Centro Democrático 16. Muchas gracias. Muchas gracias, muy amable. ¿Sabe una cosa antes de irnos? Bueno, Blue Radio 94.1 está transmitiendo entre las 11 de la noche y una de la madrugada la historia de la radio en nuestro país, de todas las cadenas. Incluso le he escrito a ello, le he dicho que ese especial que se ha presentado va para el Premio Nacional de Periodismo. Un extraordinario aporte para que conozcamos un poquito más de la radio. Y la radio. Y felicitaciones. Gracias. Gracias, esto de hacer radio realmente es hermosísimo, maravilloso. Y yo siempre he dicho, si la gente supiera cómo se hace la radio realmente, valorarían mucho más este medio tan importante, tan influyente que llega a todos los rincones del país y del mundo entero. Ahora sí, nos vamos, Blue Radio. Pero feliz noche, muchísimas gracias por estar siempre en la campana. Y recordemos que el que no es aquí es porque no suena. Feliz noche.